Muchas gracias, distinguidos invitados e invitadas, personalidades del ámbito del arte cinematográfico del país, distinguidos miembros de la prensa dominicana, tanto radial, escrita y digital, que hoy nos acompañan. Nos encontramos en el Salón de Conferencias de la Corporación Estatal de Radio y Televisión. Esta corporación tiene un importante anuncio que hacer a toda la comunidad dominicana, y sobre todo a la comunidad artística, que tiene que ver con el desarrollo de la cinematografía en nuestro país. Para nosotros es un gran honor que ustedes nos acompañen para celebrar estas buenas nuevas que tiene la Corporación Estatal de Radio y Televisión, en el marco de su compromiso con la exaltación de nuestros valores patrios y de los fundadores de nuestra República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, los hemos convocado aquí para darles un anuncio muy importante en el desarrollo de este encuentro con ustedes. Este encuentro está presidido por don Elis Pérez, presidente del Consejo de Administración de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, a quien recibimos con un cálido aplauso. El director de este canal 4RD, el licenciado Ramón Tejeda Rídez. El cineasta, gestor cultural, Edsel Baez. Y para iniciar este encuentro formalmente, vamos a recibir al presidente del Consejo de Administración de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, don Elis Pérez, con las palabras de bienvenida. Muchas gracias y buenos días. Es de gran significación hoy, día del Bicentenario de Francisco del Rosario Sánchez, que nosotros hagamos esta reunión con los medios de comunicación. como se acaba de decir, hace 65 años, no se hubiera dicho esa frase completa de los representantes de los medios, de radio, televisión, prensa escrita y digital. ¿Verdad que no se hubiera dicho en esa época? Se hubiera quedado ahí en la prensa escrita. Que sea el día de Sánchez es muy significativo, porque todos estamos conscientes de lo que fue la figura de Francisco del Rosario Sánchez en la consecución de la independencia nacional. Particularmente cuando Juan Pablo Duarte tiene que salir exiliado del país y alguien tenía que tomar la espada y la antorcha. Eso es exactamente lo que hizo Francisco del Rosario Sánchez. Es muy particular esta ocasión para nosotros, puesto que nos dirigimos a la celebración de una ocasión de remembranza, de rendir honores a toda esa playa de artistas, de técnicos, de profesionales, de estudiantes que llegaron a estos salones de la voz dominicana de entonces para nutrirse, desarrollarse y ofrecer su arte a todo el pueblo dominicano. Eso es lo que ha sido, lo que hoy llamamos CER-TV, una cantera de formación de profesionales básicamente del arte, pero conjuntamente también otras ramas que son necesarias para el desarrollo de esa corriente artística. De manera que nosotros estaremos dentro de poco tiempo, pocas semanas, ya directamente involucrados en el desarrollo de esa conmemoración y para ello el director general, don Ramón Tejeda Ritt, ha elaborado un programa junto con su valioso asistente, don Guillermo, que será muy interesante poder estar presente en la ocasión y disfrutar y ser parte del mismo. Hay algunos detalles que son sorpresas, hay una que va a ser difundida en esta misma ocasión por parte de don Ramón y hay una que se nos acaba de ocurrir hace unos minutos en la oficina que no podemos divulgar porque no sabemos si se puede dar o no, pero que si se da, va a tener una gran significación tanto nacional como internacional. De manera que, dicho esto, esto no es más que una preparación para llegar a la fecha determinada del 1 de agosto cuando CER TV, Radio Televisión Dominicana, La Voz Dominicana, habrá de conmemorar el 65 aniversario de su fundación y del lanzamiento de la televisión en nuestro país. Que en ese momento, después de Estados Unidos, solo Cuba en el continente había salido primero que nosotros. No importa en qué país usted piense, nosotros salimos primero que ellos con la televisión después de Cuba en el 52. De manera que, dicho esto, doy paso a las palabras de nuestro director general, don Ramón Tejeda Rí. Bueno, buenos días. Destacar el hecho fundamentalmente de que aquí están nuestros medios de comunicación. está la dirección de Dominicana FM, está la dirección de Radio Santo Domingo 620 AM, nuestro canal de televisión 4RD. Nos falta el director de Quisqueya FM aquí, pero ya le haremos llegar todo lo que se ha dicho y se vaya a decir aquí a don César Nanum, que no está aquí. Pero esto es básicamente un encuentro de lanzamiento de una iniciativa que va a presentar Excel Baez, cineasta dominical, que la mayoría de ustedes me imagino que conoce. Excel Baez presentará el Minuto de Sánchez, un festival de cortometrajes que duran un minuto. Algo que él ha venido desarrollando desde hace varios años. Entonces participan jóvenes y gente, todos, cineastas de cualquier edad, no hay límite de edad. Para los que quieran participar. O sea que don Elie está invitado, además como persona avesada en estos temas. Así que de eso se trata, de convocar a todas las personas que participan del séptimo arte, como le llaman, a realizar pequeños documentales de un minuto en el cual presenten una parte, un aspecto de la vida, de la obra de Francisco del Rosario Sánchez, en este caso. Ya nosotros tenemos una selección del Festival del Minuto de Juan Pablo Duarte, que se desarrolló a propósito del centenario, del Patricio. Lo vamos a estar aireando, de hecho, por nuestro canal 4RD. Y bueno, nuestro aporte, ahora a propósito de los 200 años del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, es patrocinar nosotros el Festival del Minuto de Francisco del Rosario Sánchez. Es bueno que se graben todos y todas ustedes ese nombre en la cabeza, porque además nuestros medios digitales que están aquí también, Vanessa y Keila, deberán dar a conocer también por la misma plataforma digital nuestra, esta iniciativa, que se enmarca en los 200 años de Sánchez, pero también en los 65 años del canal 4RD. ¿De acuerdo? De modo que es un poco estar en fiesta aquí entre nosotros mismos, como debe ser, haremos del conocimiento de todos los medios dominicanos esta iniciativa para que también ellos den cuenta de este encuentro que nosotros realizamos hoy. Nada que decir, les dejo con Excel Baez para que él diga cuáles son los procedimientos y las bases de este festival del Minuto de Sánchez. Bueno, con Camonte era nuestro director general. Creo que es oportuno y propicio, estamos entre personas profesionales, ¿no? Que tienen oficio, pero yo creo que lo que abunda no daña. Y debo precisar algunos datos biográficos del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Nació un 9 de marzo, es decir, un día como hoy, de 1817 en la ciudad de Santo Domingo. Su padre fue don Narciso Sánchez Ramón y su madre Olaya del Rosario de Belén, quien fue la responsable de su educación desde temprana edad. Fue abogado, político y activista dominicano. Se destacó como líder y estratega político de la guerra dominicana contra la ocupación haitiana, tomando las riendas de la lucha tras la partida al exilio de Juan Pablo Duarte y proclamando la independencia en la puerta del conde el 27 de febrero de 1844. Fiel a sus ideales independentistas, se opuso a las gestiones de la anexión a España por parte de Pedro Santana y en agosto de 1859 fue encarcelado por este hecho. Francisco de Rosario Sánchez, quien había sufrido varias veces la dura prueba del exilio, penetró en territorio dominicano un primero de junio de 1861 al frente de una expedición en la que fue emboscado, herido y apresado junto a su grupo. Fue llevado a juicio y sentenciado a muerte. No sin antes exclamar, para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez muere fusilado el 4 de julio en el cementerio de San Juan de la Maguana a los 44 años de edad. Y esta iniciativa artística, cultural que impulsa esta administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión comprometido precisamente con el reconocimiento, visibilización y reflexión sobre el legado de los fundadores de nuestra nación. Creo que esto es un compromiso y una responsabilidad que se asume con mucha nobleza, generosidad y sobre todo compromiso. Por eso acogemos como Corporación Estatal de Radio y Televisión esta iniciativa del cineasta reconocido y laureado Edsel Baez quien unido a nosotros en ese compromiso pues tiene tenemos ahora la responsabilidad de que este festival de cortometrajes que visibiliza la vida y la obra del Patricio Francisco del Rosario Sánchez es una iniciativa que toda la comunidad dominicana sabrá reconocer en su momento. Vamos a recibir al cineasta Edsel Baez él tendrá a su cargo la explicación de las bases y criterios sobre la que se fundamenta este festival del minuto dedicado a Francisco del Rosario Sánchez a propósito del bicentenario de su nacimiento Edsel Baez Gracias en el 2004 nosotros iniciamos estos proyectos de realizar festivales pero la idea viene del 1981 cuando vivía fuera del país y se habían inventado las nuevas tecnologías que ya hoy podemos realizar en casa una película con un celular y una edición a partir de un software que podemos libremente manejar en casa también en el 2000 hace unos años realizamos el festival del minuto Juan Pablo Obarte con la cámara de diputados y obtuvimos el buen aporte y el apoyo de la dirección general de cine en la ocasión la dirigía Eric Pérez ahora hemos recibido también el apoyo pero debo decir que había el interés de hacer ese festival antes de que yo llegara no se iba a llamar festival del minuto sino un festival de cortometraje es decir yo llego con una casualidad y nos enteramos que había y ofrecí mi apoyo pero ya estaban trabajando Luis Oviedo y Marta el checo estaban trabajando ya en un festival que bueno que se dirigió para hacerlo el festival del minuto y así que era una un anhelo que teníamos de realizarlo con los padres de la patria si ya se hizo el de Juan Pablo Varte viene ahora el de Sánchez que se abre hoy que casualmente ya a estas alturas desde hace unos días estaban trabajando cuatro grupos y hoy se adicionó un quinto grupo ya trabajando en en esos cortometrajes entonces posteriormente es muy probable que hagamos para el año que viene el festival del minuto mella así tendremos o de los tres patricios para la participación la participación yo siempre me inclino porque participa todo el mundo yo no participo ni participa ninguno de los del jurado por razones obvias pero si me gustaría que cualquiera de los presentes ojalá fueran todos estuvieran trabajando de alguna manera en los cortometrajes a fin de cuenta hay un jurado un jurado que nos viene acompañado desde hace muchos años entre los cuales está Marta Checo que también siempre nos ha apoyado y a quienes apoyamos también entendemos que es una participación de tipo pedagógica y de tipo creativa y en ese sentido vale la pena que todos los que tengan alguna idea para trabajar y además porque el mismo canal va a poner todos sus recursos a disposición de los que participen ¿no? y como dije a fin de cuenta gane o no gane es apenas parte del proceso porque lo que queremos siempre es realizar una labor pedagógica y que sea una oportunidad y un espacio para la creatividad y que de alguna manera vayamos dirigiendo orientando el cine dominicano hacia nuestros grandes hechos y acontecimientos y personas que sacrificaron su vida así como la sacrificó Sánchez que sabe que venía a morir como la sacrificó Manolo que sabe que sabía que iba a morir fue fusilado también como la sacrificó Camaño que sabía que porque es la condición de todo revolucionario sabe que va a morir y Sánchez fue quizás el primero y más grande líder de las contiendas independentistas sacrificó su vida sacrificó su vida su familia María Trinidad Sánchez muere al año su hijo también y así me lo decía los Sánchez dieron su su vida debía de llamarse el festival de minuto Francisco Sánchez del Rosario por acaso pero qué bueno que se llama y con el apellido de la madre Francisco de Rosario Sánchez y así hemos dejado esa costumbre histórica que se ha hecho ojalá que más y más de ustedes participen de lo presente de aquí no importa porque a fin de cuentas repito es una cuestión de tipo pedagógica de honor y homenaje al quizás al más grande guerrero dominicano gracias nosotros queremos que disfrutemos de este material audiovisual promocional que se ha preparado para este festival del minuto Francisco del Rosario Sánchez el canal 4 convoca a participar en el festival del minuto Francisco del Rosario Sánchez que premiará tres cortometrajes inspirados en la vida del Patricio Sánchez inscripciones abiertas hasta el 31 de julio somos la televisión dominicana Don Elis Pérez venga aquí no, no desde aquí ¿te quiere el micrófono? a quién y cómo contactar para cualquier pregunta sobre la realización y participación en el festival sí hay una comisión organizadora que está Luis Oviedo y Martacheco y yo directamente trabajando claro como he realizado tantos festivales del minuto soy yo la persona con quien tienen que trabajar y enviarle todos sus trabajos ¿no? sus consultas también sirvo de asesor una especie de Chris Doctor de lujo ¿no? digo de lujo ahí me doy un poquito de bombo porque es la única actividad gratuita que yo hago honorífica ¿eh? honorífica honorífica del festival me pueden contactar a cualquier hora cualquier día porque yo no tengo frescura con eso de que estoy comiendo o estoy durmiendo o estoy descansando ¿tenemos tu teléfono aquí? sí 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 también ya mucha gente sabe cómo contactarme a través de de los medios de comunicación que trabajo en alguno de ellos y también a mi teléfono celular que está disponible abierto como dije no tengo frescura con eso de que estoy comiendo estoy durmiendo pueden contactarme soy escrito pero lo interesante como decía ahorita es que sea un proceso de tipo pedagógico y también de reconocer lo mejor de nuestros talentos aquí participan en han participado desde bebé hasta personas de 90 años hacen de actores directores o simplemente tienen una idea o están o dan dinero para hacer algún algún cortometraje cortometraje siempre por la buena relación que tengo con la mayoría de las productoras sobre todo después que hice la película de a mí que antes de eso había muchas sencillas pero ya nos ofrecen cámaras rectas y lo que tú necesites incluso lentes que solamente me lo dejan a mí si yo veo que el trabajo lo merece le consigo ese lente es un lente que se llama Panavision que en el mundo del cine no se venden sino que se alquilan a mí me los prestan que fue con lo que yo firmé en mi largometraje pero son lentes que un lente usted va y ve algo similar a ese lente y lo mínimo que le cuesta son 90 mil dólares entonces usted va a tener acceso dependiendo de la calidad de su contenido de su trabajo la seriedad y el profesionalismo la responsabilidad y la honestidad entonces se le facilitan esas cosas no es a todo el mundo porque no todo el mundo tiene igual responsabilidad o valoriza lo que se está poniendo en sus manos bueno muchas gracias recuerden las bases de este efectival del minuto Francisco de Rosario Sánchez en la página web del canal 4rd.com estará igualmente directamente con el organizador y coordinador general el cineasta Excel Baez quien ha expresado su disposición las 24 horas del día para asesoramiento finalmente pueden participar cineastas con con currículum de premios y nobeles no hay en ese sentido tampoco ninguna limitación no 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 de hecho hay un cineasta que me dijo que me dijo anoche que iba a participar no voy a decir su nombre claro porque casi es conocido pero es muy reconocido no ha tenido premios internacionales y él dijo que que no importa que él va a participar que si hay límites y que no yo dije que no bueno pues muchas gracias en nombre de don Elis Pérez presidente del consejo de administración de la corporación estatal de radio y televisión el licenciado Ramón Tejeda Rit nuestro director y el cineasta Excel Baez coordinador gestor de este proyecto el festival del minuto Francisco de Rosario Sánchez en nombre de ellos gracias por acompañarnos por estar con nosotros y compartir estas buenas nuevas contamos con la difusión dentro de nuestros relacionados de esta iniciativa cultural feliz día ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y que jamás soñar.